¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, mi nombre es Laila y este es un nuevo video. Lo que vamos a hacer en este video es decorar mi casa para Navidad. Y bueno, estoy lo más navideña posible. Verde del árbol y bien fosforescente porque Navidad es mucha luz, mucha decoración, muchos colores. Así que nada, vamos a estar grabando mi casa, le voy a hacer un unboxing que se llama de las cosas que compré y voy a estar mostrando cómo decoro toda mi casa. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es hacer el unboxing de las cosas que compré. Despacito. Bueno, a ver, vamos a empezar a sacar. Lo primero que saco es una guirnalda. Y hermana, creo que... Sí. Y hermana. Esta que está rinda. Tiene unas perillitas. Y es dorada, pero dorada así, me da... Raro. Y está rinda. Después, otra más. Está muy linda de color. También es un verde, pero... Ah, metalizado. Eso. Metalizado. Y este tiene arbolitos de la vida. Me pareció muy linda. Muy bien. Tiene... Tiene... Tiene ahorita la habilidad y también. Está muy linda. Eh, combina no es. Bueno. A ver. ¿Qué más? Ah. Otra. Esta es combinada. Y esta tiene como, no sé... No sé qué serían estos. Pero son unas formitas que están muy lindas. O sea, la torta. Y esta última habilidad y esta última habilidad y es plateada con dorado. Y también tiene las mismas formitas que la anterior. Ya. Estas fueron las cuatro lindas que compramos. Después pasamos y compramos estas pelotitas, bolitas. No sé cómo se dicen. Quiero que las pelotitas. No sé. O... Ah, esperas. ¿Será esperas? No sé. Creo que las esperas navideñas. De estos seis colores son... En el cuadro de mi mano. Son como medianas, chiquitas. Pero están muy lindas para decorar. Después esto que me restó tiene brillito. Son algo navidad de colores. Con brillantina, glitter. Que están muy lindos. Venga, andaron estos. Estos están muy lindos. Creo que las voy a poner en un árbol. No sé todavía. O por ir de corona a casa y por ahí cuál es el sol. Y por último. De los que más me gustan. Son las luces. Si todavía no te fijé el color, ¿cuál son? No te fijé el color tiene. Si son multicolor. Si es un solo color. Porque quería verlo en el video. Así que ahora la vamos a ver. Así que esta por ir la voy a decorar acá en la pared. Para ver los próximos videos. Y nada. Vamos a ver de qué color son. ¿Qué color son los colores? ¿Qué color son los colores? Qué lindas. Qué lindas. Qué lindas. Son de colores. Y encima cambian. Hacen juegos de luces. Lo mejor. Lo mejor. Mientras estaba sacando las cosas de navidad en esta caja. Que acá tenemos un montón de cositas de esferas. Varias esferas hay. Hay un par de cosas de cotillón y encontré. Qué combina. Eso. Así que nada. Está muy lindo. Y nada. A lo que iba. Acá tenemos más guinaldas. Que estas son las de años anteriores. Que compramos. Y más luces. Que no me acuerdo qué colores eran. Que ahora voy a fijarme bien los colores. Y voy a empezar a decorar. Y esto es todo lo otro que tenemos. Y el arbolito es blanco. Chiquitito. Así que nada. Voy a empezar a decorar. Ahora sí, sí. Ahora sí, sí. Ahora sí voy a empezar a decorar. Cuando no tiene el cosito este. Cuando no tiene el cosito este se nos salió. Que se yo, nosotros hacemos esto. Es decir, el cosito de acá. Entonces metemos esto dentro del alambre. Y este lo hagamos así. Y quedó. Es un muy buen tip para cuando se te rompen los cositos estos. Bueno, en las luces. Creo que voy a poner estas. Que son amarillas. Y hacen un juego de luces. Porque mirá que están re lindas. Que son estas. Están hermosas. Y miren. Ve cómo se las hace como hace el ruido. Miren. Miren cuando las desenchufó. ¿Es el desenchufó? Sí. Miren. Es muy chistosa. Bueno, estas están hermosas. Pero son muy grandes. Muy largas también para el arbolito. Y después tengo tres más. Que son blancas, blancas y rocas. Bueno, después las muestro. Porque estas las voy a poner en las ventanas. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si lo hago a la noche, no se va a ver nada, así que gracias por ver el video. No te olvides suscribirte, dale like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.